¡Santiliento y sabor! ¡Por qué te vas, por eso estoy llorando! ¡Huevo y raro! ¿A ti cansa? ¡Lleva cerveza todo! ¿Tienes una cerveza? ¿Tienes una cerveza vuelta? ¡Sector! ¡Eso sí! ¡Sigan nomás bailando! ¡Sigan nomás bailando! ¡Sigan nomás bailando! ¡Lucila, no seas malita, negrita! ¡Asómate a la ventana, Lucila! ¡Lucila, no seas malita, negrita! ¡Asómate a la ventana, Lucila! ¡Para darte la semana, Lucila! ¡Escondido de tu teita, Lucila! ¡Escondido de tu teita, Lucila! ¡Ay! ¡Como va bien después de hoy! ¡Niunca! ¡Escondido de tu teita, Lucila! ¡Anda, cambias, Chepito! ¡Corre! ¡Cinco! 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 ¡Aquí, Chepito! ¡Ahí vamos! Sigue la fiesta, siga el sabor. Oye Marimar. ¿Y ese paso te dijeron que van a hacer? Ahora, ¿es ahora? Ahora, ¿es ahora? ¡Zoo! 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 ¡Ya se va a acabar vueltas! ¡Zoo! 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 ¿Porje de ver a la derecha ya? Quasiera, izquierda dijiste. yo digo a la izquierda por si izquierdas acá no. No, aquí es mi izquierda. ¡Ya! ¡Banita y Amalia! ¡Pare! ¡Torna! ¡Terminando! ¡Terminando! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No se te ríen si venga! ¿Cómo que asusten? ¡No se te ríen! ¡Está fina! Terminas bailando así. No se te ríen así. ¿No puedo? Y también como Chepo. ¿De qué me escuchamos? ¡No puedo pues!